Ofertar una variedad de artículos de segunda en excelente estado y a precios accesibles para la población es el principal objetivo de Cali Blue, negocio emprendido por Francisco Calix, un chinandegano habitante del barrio El Rosario. Mi idea era pensar en un tipo de negocio que supliera las necesidades de las personas y en este encontré necesidades de ambos lados, necesidad de personas que desean vender sus artículos y la necesidad de las personas que desean comprarlos a precios accesibles. Aquí pueden encontrar muebles, electrodomésticos y computadoras. A veces tenemos ciertos artículos que no pertenecen a esos rubros, los tenemos más que todo por petición de la gente. El nombre Cali Blue surge de la combinación del apellido Calix con el color azul de la bandera de Nicaragua en el idioma inglés. Cali Blue, Cali es mi apellido, Calix. Y Blue por el color de Nicaragua, el color azul de Nicaragua que representa la lealtad y nosotros pues somos leales nuestros clientes. El proyecto que nació hace poco más de un año tiene gran presencia en la red social de Facebook. A través de esta plataforma se da a conocer la mercadería en venta, así como características generales y precio. Yo escuchaba un comentario en las redes que decía, si no publicas tu artículo en internet o en las redes sociales no existe. Entonces nosotros hemos aprovechado esa plataforma para que toda Nicaragua se dé cuenta de nuestro negocio y se dé cuenta de que hay un negocio singular en el que ellos pueden venir a ofertar sus artículos, ya sea muebles, electrodomésticos o computadoras y que también pueden comprar esos mismos artículos de segunda a precios muy cómodos. En el negocio actualmente laboran tres jóvenes, sin embargo, cuando se compran muebles o artículos se emplean a otras personas que se encargan del mantenimiento y reparación de los mismos. El negocio es meramente mío, pero me ha servido a mí para generarle ingresos a mis parientes. De hecho, mi hermana trabaja aquí conmigo desde que inició el negocio. Mi tío es carpintero y él cuando me viene inmuebles que hay que retocar, hay que remodelar, pues todos esos trabajos yo se los asigno a él. Cuando nos viene computadora es que hay que instalar el programa, hay que chequearla, hay que revisarla. Yo le asigno eso a un primo que tengo que es ingeniero en sistema. En las redes sociales pueden encontrarlos como Caliblu Chinandega o bien visitar el local que se ubica de Escuela El Rosario, una cuadra al norte, 25 barras arriba. Les informó Sobeida Santa María.